Comenzamos con el último día del mercado de fichajes. Jorginho se marcha al Arsenal a cambio de 12 millones de euros. El Chelsea aceptó las condiciones y solamente le quedaban 6 meses de contrato. El contrato ahora está listo para ser firmado. Arsenal llegó a un acuerdo con el jugador hasta verano de 2024, es decir, una temporada y media. Acaba de pasar reconocimiento médico, así que podría ser presentado en cualquier momento. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol! Christopher Gatlier, entrenador del PSG, confirma los rumores. Estamos trabajando en Hakim Sitchik, es verdad, y estamos conversando. No quiero dar más detalles, ya que es jugador del Chelsea. Confesó, por el momento no es oficial, pero podría serlo en cualquier momento. Por otro lado, Sofian Amrabat está cerca de llegar al Barcelona en calidad de préstamo con opción de compra. No obligatoria. Se dice que el Barça pagará 3 o 4 millones de euros a la Fiorentina por la sesión de la renovación de Marruecos. Y la opción de compra será de 40 millones de euros. De hecho, el futbolista no se presentó a entrenar el día de hoy con la Fiorentina. Está forzando su salida al Barça. En el último día de mercado, te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que es buen fichaje del Barcelona? Porque las mejores respuestas saldrán en nuestro próximo video. Héctor Bellerín terminará jugando en el Sporting de Portugal. Al momento de grabar este video, Fabrizio Ramán no aseguró que están ultimando los detalles del acuerdo. Termina contrato a final de temporada con el Barcelona, pero no entra en los planes. Y lo mejor es que se marche ya para poder inscribir a Gaby y Marcos Alonso. Xavi confirmó su salida. Estamos abiertos a fichar a un jugador. Bellerín pidió salir. Estamos en ello. Sofía Nanrabat es un excelente jugador, pero no puedo hablar eso. Aseguró el técnico. El Barcelona no está en negociaciones para fichar a Benjamin Pavard. No hay conversaciones de momento, ya que la intención del Barça es ficharlo, pero en verano. Con más tiempo para negociar, lo quieren para la próxima temporada. El jugador está interesado en ir al Camp Nou a final de campaña. No hay cambios en la situación de Enzo Fernández. El futbolista argentino sigue a la espera de la luz verde por parte del Benfica. Su intención es marcharse al Chelsea, quienes tienen una oferta sobre la mesa. 120 millones de euros, pero dividido en pagos. Todo depende de la decisión de Rui Costa, presidente del Benfica. Las negociaciones entre Inter y PSG por Milan Scrinear parece que están muertas. El conjunto italiano no quiere dejarlo salir a mitad de temporada, así que los parisinos deben esperar a final de campaña para llevarse a su gran fichaje. Scrinear ya firmó su contrato con el PSG para la próxima temporada, así que se unirá en julio totalmente gratis. El PSG ofreció 10 millones de euros, pero el Inter quiere 20, así que no habrá acuerdo. Marcel Sabatier quiere salir del Bayern y el Manchester United está presionando para ficharlo. Ya se pusieron en contacto con el Bayern para cerrar el acuerdo. Veremos si logran concretar el traspaso en las próximas horas. Terminamos con Joao Cancelo. El portugués ha sido presentado como nuevo jugador del Bayern. Llega en calidad de préstamo hasta final de temporada con opción de compra de 70 millones de euros, que difícilmente la ejecuten. Esto fue todo por este video. Dale click a la pantalla si te perdiste en nuestro último video y estés enterado de todo lo que sucede en el fútbol internacional.